¡Feliz cumpleaños, bebé! ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Yo me largo de aquí. ¿Otra vez? ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¿Qué tiene esto? ¡Aléjense todos de mí! ¡Voy a bajar las escaleras! ¡Dios santo! ¿Hasta cuándo esto? ¿Vas a decirme qué está sucediendo? Continúo muriendo y reviviendo la misma noche. ¿Y te duele? Sí. ¿Te ves bien? No estoy bien. Estoy cuestionando mi cordura por la escalera de incendios. ¿Escalera de incendios de verdad? Tengo que cambiar el precio de mi Airbnb. Esto es... ¿Qué problema tenían las escaleras? Es una larga historia que involucra muchas muertes. Sí, porque esto es más seguro. Nunca había durado tanto. ¿Qué tortura tan mierda? Tengo una noche difícil que nunca termina. ¿Qué si nos conocemos? ¡Vete al diablo! ¿Puedes dejar de actuar como loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Te voy a amar a mi amigo en Bellevue? ¿En un lindo sanatorio? Es definitivamente el más cercano. ¡Déjenme salir! Te veo ahora... ...persiguiendo la muerte... ...en cada esquina. Luchando por salir a la luz. ¿Aún tienes ese deseo? ¡No estoy loca! ¡Sabes, yo odio cuando la gente me dicen loca! ¿Escuchaste las noticias? ¿Vamos a morir? Eso ya no importa. Muero todo el tiempo. ¡Roy cajo! ¡No!